Bien, imagínense que a veces leer una... vender, perdón, una propiedad, un departamento, una casa, no es algo tan fácil en el cotidiano. Hay que tomar su tiempo, reflexionar, cuando uno compra, vende una propiedad, visitarla, averiguar cómo están las cañerías, la pintura, etc. Imagínense lo mismo para un campo. Vender y comprar un campo no es algo nada sencillo porque realmente hay que evaluar mucho sobre esa propiedad. Por ejemplo, ¿de qué depende de lo alrededor de un campo? Si está cerca de una ruta, obviamente es más valioso, tiene más valor. Si está cerca de un río o de un arroyo, también tiene más valor. Si tiene las instalaciones en buen estado, la casa del casero, la casa de los dueños, el molino como está, los alambrados, todo eso se evalúa y llega a un valor para tasar un campo. Imagínense que no es nada sencillo. Pero vamos a ver justamente en este país en donde el agropecuario es tan importante y exportamos la mayor parte de nuestra producción, cómo está justamente la cuestión inmobiliaria en los campos. Y estamos con Juan José Madero en contacto, que es director de la división Campos de LJ Ramos. ¿Qué tal, Madero? Juan Michelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Al contrario. Bueno, enumeraba algunas cuestiones a la hora de evaluar el precio de un campo, de grandes extensiones. Justamente, ¿cómo está la situación inmobiliaria en materia de la compra y venta de campos? Bueno, un poco tomando lo que venías diciendo de la complejidad a la hora de analizar una inversión en campos, que no solamente es... O sea, el concepto campo abarca mucho más que el paisaje que uno ve, ¿no? No solamente, aparte de la estructura, de toda la estructura, la ubicación, lo importante ahí es el potencial de producción, ¿no? El suelo, ¿no? Nada menos. Exactamente. Ese potencial de producción tiene, digamos, se cruzan tres cosas. Una es la disponibilidad de agua, la otra que es fundamental y básica, que es la calidad del suelo, y la tercera es el clima, ¿no? Porque uno puede tener una buena tierra, pero si el clima no acompaña, la productividad cae. Entonces, y eso estamos hablando, digamos, a grandes rasgos. Nuestro país país tiene una altísima diversidad, pero altísima diversidad de potenciales de producción de los suelos. Se toma generalmente la zona núcleo como referencia, ha ido, pero es altísima la diversidad que tiene nuestro país para producir lo que queramos. Respecto del mercado inmobiliario de campos, digamos, este año no ha pasado demasiado nada, digamos, distinto a lo que pasó el año pasado. Y todo se origina, digamos, a fines del 2011, cuando por decisiones de gobierno se cambia el escenario. Fundamentalmente, el cierre, digamos, o la restricción al acceso al mercado de divisas, donde se empantanó la operatoria por la dificultad de disponer de dólares, porque los campos hace 40 años se cotizan en dólares, billetes. ¿El cepo al dólar frenó al mercado? El cepo al dólar alteró las reglas de juego del mercado. O sea, estamos en un mercado que funcionaba de una manera, las reglas de juego las conocían todos, después una cuestión de oferta, demanda, precio, negociación contra oferta y cierre y formas de pago. Esa restricción cambió la regla de juego. El año 2012 se fue en entender esas nuevas reglas que se pusieron a la fuerza, con escasísimas operaciones, muy trabajosas, muy trabajosas. Y este año 2012 no fue distinto a ello. Seguir tratando de entender o de articular la operatoria con un mercado cada vez más restringido de divisas. ¿Por qué? Porque si bien hay disponibilidad de pesos, el propietario no está interesado en recibir pesos. El propietario quiere los dólares y eso después decide qué hace. Entonces, ante la imposibilidad de hacerse esos dólares o la dificultad, prefiere retraerse, sobre todo en los campos de calidad, los campos más productivos. Y el inversor, a su vez, quiere hacer valer esas divisas que puede tener, si es que las tiene, o colocar sus pesos. Cuando quiere hacer valer esas divisas, digamos, habla de valores muy por debajo de lo que el mercado estaría, digamos, el propietario estaría dispuesto a conversar, pero muy por debajo. Y una consulta, Madero. Más allá de este panorama general, la intención es de... ¿Hay más oferta o más demanda de tierras? ¿Hay más gente que quiere desprenderse de su campo? ¿Hay mucha oferta o hay más demanda de gente que quiere comprar campos? Digamos que es... no está tan marcado ni una cosa ni la otra. Justamente es tan confuso el escenario que eso... el común denominador es la parálisis. La parálisis, bien. El común denominador es ese. El paro, como decían, de sencillo hasta que aclare. Pasa que las nubes vienen ya llevando dos años, ¿no? Entonces, en un momento hay que salir de abajo del tinglado y ganar campo. Entonces, no pongo una capa de lluvia y es algo. Eso es lo que... es algo incipiente que estamos empezando a ver ahora, fundamentalmente después de las PASO. Un poquito más de consulta, un poquito más de decisión en analizar campos. Pero todo, todo, todo muy incipiente. Ahora, el precio, por otra parte, el precio de la hectárea de algunas hectáreas en Argentina, ¿no llegaron de alguna manera a su techo? Porque hay lugares en donde una hectárea de tierra a igual calidad que en Estados Unidos cuesta una hectárea acá, más cara que una hectárea en Illinois. ¿No se llegó a un techo del valor internacional de hectárea? En su momento, digamos, el escenario hasta el fin del 2011, que era equiparable a otros lugares del mundo, la hectárea de la zona núcleo argentina, que es, digamos, la más valiosa, la mejor utilizada, estaba no muy... o sea, está muy cerca de lo que es el valor de la hectárea de Illinois, no, el cinturón maicero de Estados Unidos. Convengamos en que la zona núcleo maicero argentina, junto con el Corn Belt y las tierras negras de Ucrania, es lo mejor del mundo. Con la ventaja que estamos a contraestación de esas dos zonas. Entonces, ahí estamos en el podio, y eso representa el 3% de la superficie explotable mundial. O sea, que es un bien muy escaso. Entonces, es atendible que a pesar de un cuadro político-económico opinable, la estrategia de inversión vea más allá de todo eso y vea que el recurso es el mejor del mundo, el que hay acá. Entonces, no es descabellado que esté el valor demasiado... no esté demasiado lejano a lo que es Illinois. Lo que pasa es que allá hay un cuadro y un escenario para producir, mucho más alentador. Lo que sí es que a partir de 2011, el precio de la tierra acá empezó a bajar y sobre todo se retiraron capos de la venta. Y el inversor convalidaba un valor por debajo y algún propietario, por necesidad o decisión o cuestiones familiares que tiene que vender, convalidaba una baja de más o menos el 15% respecto al 2011, que estamos en el techo de los 20.000 dólares. Pero por otro lado, la tierra en Estados Unidos también venía un poco retrasada. Yo lo que entiendo es que hoy en Illinois estamos hablando de arriba de los 25.000 dólares tranquilos. Entonces, esa brecha que se había achicado volvió a abrirse. Digamos, se normalizó. ¿Por qué? Porque las tasas siguen bajas en el mundo. El dinero que hay en el mundo va a inversiones seguras y la inversión más segura es la tierra o los metales, ese tipo de cosas. Y eso es lo que mantiene el valor. Tenemos un ejemplo, que es siempre la cara del espejo, que es Uruguay. Uruguay mantiene valores altos. En Uruguay se puede producir normalmente. Y bueno, el inversor que ve que Argentina está muy atrancado, se va a Uruguay y mantiene los valores. Entonces, cuando Uruguay sube y la región se ha mantenido los valores, Argentina ha bajado, teniendo un recurso mejor. La explicación es uno más uno o dos. Es cuestión de la regla del juego. Muy bien, clarísimo, Madero. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario.